No solamente es novedoso e insólito, sino que es hasta peligroso, más peligroso que tener a 30, 40, 60 generales, como dijo Franklin Almeida, saboteando no solo al director de la policía de turno, sino incluso al gobierno. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Se complica todavía más el tema de la Policía Nacional. Fíjense cómo un hecho presumiblemente aislado, al menos eso era lo que se pretendía, que fue el caso de David de los Santos, termina implicando directamente al director de la policía, al ministro de interior y a una plaza comercial. Y aquí tenemos que poner un punto, dejarlo bien claro. Aquí hay una rebatiña interna todavía entre la plaza, la Policía Nacional, ciertos elementos del gobierno. Todos están encubriendo, pero lo están haciendo para tratar de salirse del asunto. Pero quizás ya es muy tarde. Y dentro de todo esto, de esta reacción en cadena, tenemos un elemento novedoso, que no resulta ser que ya se está proponiendo sustituir al actual director de la policía. Cosa con la cual el presidente no está de acuerdo. Y ahí le doy la razón, porque caramba, este señor me parece que no tiene ni siquiera un año en el cargo. Y sustituirlo ahora sería sembrar el germen para que el próximo director, a los seis meses o quizás menos de estar en el bendito cargo, ya estén saboteándolo. Oigan bien, saboteándolo. Pero en verdad, lo novedoso no es que yo me pare frente a esta cámara a decir que ya se está proponiendo sustituir al mayor general Eduardo Alberto Ten. Lo novedoso, lo impactante y lo insólito es la figura que se está proponiendo para sustituir al actual director de la Policía Nacional. No solamente es novedoso e insólito, sino que es hasta peligroso, más peligroso que tener a 30, 40, 60 generales, como dijo Franklin Almeida, saboteando no solo al director de la policía de turno, sino incluso al gobierno. Chantajeando, por cierto, y extorsionando al presidente mismo, que ya como está en plan de reelección, el mensaje que se le envía desde esos sectores oscuros de la policía es curiosamente bastante claro. Pero la figura que se está proponiendo para dirigir la Policía Nacional, señores, y hay que decir que si aceptan eso y lo hacen, hay que quitarle el apellido de Nacional a la policía. Es nada más y nada menos que el tal Pepe. Y como digo el tal Pepe, me estoy refiriendo a José Vila del Castillo. Sí, usted acaba de escuchar perfectamente bien. El españolito que contrató Luis Abinader, sugerido por la ONU, para dirigir el proceso de transformación de la Policía Nacional, es el nombre que se ha colocado sobre la mesa para que sea el próximo director de la Policía Nacional. Un extranjero. José Vila del Castillo. El español que trabajó en la ONU, yo no lo conocía. Vine a saber de su existencia cuando Luis Abinader lo contrató y con la polémica inicial que se armó cuando sectores conservadores del país se dieron cuenta que un presidente dominicano había contratado a un asesor extranjero para dirigir el proceso de reforma de la Policía Nacional. José Vila del Castillo, de quien no sabemos absolutamente nada, porque al menos cuando un presidente nombra a un director de la Policía, obviamente dominicano, hay referencias de él. Estos son apenas 48 mil kilómetros y pico cuadrados en donde nos conocemos todos. Todo el mundo, o casi todo el mundo, conoce la cola que tiene Juan Pérez en República Dominicana. No hay director de la Policía, recién nombrado, del cual no salgan inmediatamente sus luces y sus sombras. Pero dígame usted, ¿qué se puede saber de José Vila del Castillo en República Dominicana? Es que se está presuponiendo que acaso por el simple hecho de ser español se va a manejar de manera prístina, inmaculada, inmarcesible en la Policía Nacional. Bueno, pues si ustedes piensan así, yo tengo entonces que recordarle a toda República Dominicana la amarga experiencia que vivió República Dominicana en el primer gobierno de Leónel Fernández con el proceso de la mal llamada capitalización, que no era más que una privatización, que fue el blanco, o sea, ese proceso, tuvo como blanco entregarle empresas o instituciones, más bien, del Estado a empresas españolas. Y todo aquel que tenga más de 35 años tiene que recordar seguramente lo que vivió el país cuando Leónel Fernández tomó esa fatídica decisión. Yo no tengo por qué pensar que si se coloca a José Vila del Castillo como director de la Policía Nacional la cosa no será distinta. Pero además, yo estoy previendo, quizás ingenuamente, que colocar a José Vila del Castillo como director de la Policía sería un encontronazo con los sectores que están interesados en la privatización de la Policía a través del famoso fideicomiso. A no ser que, oigan bien esto, a no ser que José Vila del Castillo y su nombramiento sea parte de esa trama. Pero esto último no puedo asegurarlo. Simplemente estoy atando cabos al vuelo porque sé perfectamente que por un lado tenemos a esos generales del sector oscuro, pero por el otro tenemos a los empresarios interesados en el fideicomiso de la Policía y ahora tenemos a José Vila del Castillo que se está sugiriendo para que sea el próximo director de la Policía. Yo, como dominicano, me opongo a eso. Y para serles más franco, que me nombren a un haitiano como que me nombren a un español dirigiendo a la Policía para mí tiene los mismos efectos de cara a lo que se llama la gobernabilidad. Para mí es lo mismo. El director de la Policía, si quieren hacer un cambio drástico, tiene que ser un civil. Así como dije en un capítulo pasado que de nada servía mover asuntos internos de la Policía Nacional al Ministerio de Interior si antes no se reestructuraba ese departamento y que su recurso humano pasase a estar compuesto por ingenieros, digamos, técnicos, informáticos, ¿por qué no?, detectives, investigadores, en fin, profesionales del sector civil. Por eso debería estar compuesto asuntos internos de la Policía Nacional que ahora se mueve al Ministerio de Interior. Pero nombrar a un director de la Policía Español o extranjero es una soberana locura. Al presidente le han balbuceado eso. En verdad, no creo, oigan bien, no creo que Luis Abinader se atreva a eso. En todo caso, si así termina ocurriendo, ya están lamentablemente advertidos. Edwin Ramírez Alcántara es el segundo ganador del Agarra 4 de Lote Don, edición especial de los domingos para todas las madres dominicanas. El primero fue Simón Pérez, que vi el video muy emotivo, esposo y que le da con ese premio ese regalo a su esposa en el Día de las Madres. Pero ahora le tocó a Edwin Ramírez Alcántara, madre dominicana, tú que aún no has sido agraciada, sigue participando, porque todos los domingos te puedes, tienes la oportunidad de llevarte un millón de pesos con el código que se genera al final de cada ticket de la Agarra 4 de Lote Don. Energía eléctrica para toda la vida y de manera ininterrumpida, gracias a los expertos en instalación de paneles y celdas autovoltaicas. Ser Solar, una sola inversión, una gran solución para toda la vida. Ser Solar, escribe o llama al número que ves en pantalla. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. ¡Gracias!